Llegó Turcato Y está el Angelito también Zamba Tengo ganas de verte Laura Labrel Siempre de verde te gusta ser Pequeña gigante de manos dulces Mirar profundo que hace reír Paso cortito, medio apurado Pero sin prisa, a dónde ir Siempre cantando, siempre en su risa Cierro los ojos, me dejo ir Y yo quisiera que este segundo dure Más de mil vidas, quizás al fin Tengo los pasos algo cansados No sé muy bien lo que ha de venir Más es seguro que si en tus manos Tenga mis manos, pueda sentir Que la vida entera se hace una pausa Que no respiro, puedo vivir Siempre bailando mientras camina Abro los ojos, la veo venir Y yo quisiera que este segundo dure Y yo quisiera que este segundo dure Quizás al fin Cierro los ojos, me dejo ir Siempre de verde, siempre de verde La veo venir Ella tiene unos pasos cortitos, medio apurados Que me gustan a mí Cierro los ojos, me dejo ir Siempre de verde, siempre de verde La veo venir Siempre cantando, siempre en su risa Me gusta así Me gusta así Me gusta así Me gusta así Siempre de verde, siempre de verde La veo venir Siempre de verde, siempre de verde Me gusta así Escúchalo Para bailar Para bailar Para esa palma ahí La veo venir Siempre de verde, siempre de verde Que apuro tenemos, mi negra La veo venir Siempre de verde, siempre de verde La veo venir Desde lejos sí se ve Sin prisa me dejo Pero sin prisa y sin paz a mi nena Segura llegamos es así La veo venir Sin prisa me dejo Con sus pasos cortos, medio apurados Me gusta así La veo venir Desde lejos sí se ve Sin prisa me dejo Pero te digo mi nena No te apures mejor así La veo venir Sin prisa me dejo Pero sin paz a mi nena Me gusta, me gusta así Sin prisa me dejo Y nos fuimos Muchísimas gracias